y qué tal rebeldes cómo están yo soy su amigo y vecino el jazo rebelde y bueno más que nada este vídeo ya tenía rato que no hacía un intro personal pero es para agradecerles la verdad les agradezco el que hayan apoyado tanto tanto esta serie la verdad ok que yo es una de las series más exitosas que ha tenido el canal la verdad gracias en verdad gracias les agradezco esta parte y bueno antes de continuar con el vídeo del día de hoy de ok que yo que es el número 13 si no mal recuerdo voy a dar saludos en un segundo que traigo mi lista este un saludo a dos kilos de huevo uno de harina tres pechugas ok hoy amor este perdón pero esta es la lista del supermercado que pasó con mi lista a extender en el otro lado de esa doña caso que es toda una locilla que me pide cosas ahora aquí está un saludo a ángel segovia a jalil a óscar a este rebelde en especial este cumpleaños el 10 de febrero feliz cumpleaños amigo la verdad la verdad que te la pases genial con tus seres amados y bueno ángel martín gilberto betancourt y alejandro pérez y bueno yo los dejo ya saben en continuación viene el gameplay gracias por vernos gracias por estar con nosotros suscríbanse al canal de la manita arriba rebeldes y recuerden y recuerden los veo en el gameplay y qué tal rebeldes cómo están ya estamos en un nuevo capítulo de ok que yo y bueno vamos a seguir en nuestra mamá siempre nos desea un lindo día otra hermosa mañana en la plaza este debe de ir a ver a mi mamá necesita que le ayude todo yo y bueno vamos a buscar en lo que también buscamos un poco de todo dinero dinero este moneditas y lo ganaron se lo ganaron unas pataditas en el trasero a ver vamos a ver cómo nos va los de amor qué sigue Ah, no, no celebras Pataditas Listo El que sigue Listo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Mami Sí, hun, bun No puedo parar de pensar en tus niveles de héroes No es verdad Oh, K.O. No tienes que preocuparte conmigo Pero ¿sabes a quién está tomando la perdida? ¿Quién? Ginger ¿Quieres ver lo que puedes hacer para ella? Quizás ponerte sus niveles de vuelta O unloque, o, ¿a qué te llamas? Paui Zaui, mamá ¡Eso es! Ok, lo haré mi mejor ¡Tienes siempre lo harás, queridos! Ok No está aquí Lo primero que hay que hacer es Buscar Hola, viejita Vamos a buscar a Ginger Aquí está Ok Ok ¡Ay, mi vida! A ver si encontramos dinero Ah, ok Son lo que perdió Ok, vámonos ¿Cómo ayudaremos? A que robe Una tienda de dulces otra vez Sí, pero Dos cosas sencillas Y también ando buscando monedas Además lo ando buscando todo Vámonos por acá Aquí hay otra Ok Llevamos dos Nos falta una Pero mientras vamos a ver Vamos a hablar con los adolescentes Ah, ok Son de las revistas que Ya Paui Zaui de acción roja Muy bien Me pasa por no hablar con los adolescentes Nivel 4 Ok Vamos a ver Sigamos No todos se pueden liberar Vamos a ver Cómo es Paui Zaui de acción roja Y ya vimos casi todos Los que ya tenemos liberados Vámonos a la chingada Ok Vamos a batallar En lo que encontramos Algo con que Este Hacerla sentir Para robar dulces Ocho No A rapport Mira No 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 Algo Y No Ah Far Ah West aker West 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 ha liberado la bombilla la bombilla lo que hace es electrocuta para que podamos liberar más este como se llaman más chips hay que ver si no vemos algo brillar que no hay nada que podamos comprar ok aquí hay la moneda vamos a ver ya también tenemos la carta Powe y Zoe de Camaleón Junior ya vamos bien, vamos bien ok dos ok, aquí hay una moneda hola con Dendy ok, vamos a venderle las chips vale vamos a, también vamos a hacer de todo en el capítulo de hoy ok teoría en teoría en el siguiente podemos ya sacar al a nuestro querido cautivo vamos a ver me hace enojar porque si de por si estamos intentando sacarlo el wey se pone muy intenso ok vamos a hablar con tomatelo suave no, aquí no hay nada que comprar o que usar no no hay nada ok ok veamos si aquí hay algo analicemos no ok ok pensé que no se iba a decir algo no, no hay nada ok todavía nos falta localizar uno de los juguetes ah, la parte de arriba muy bien KO vamos a ver la parte de arriba ah, no estén muy bien ustedes aquí está la última figura ya pero antes vamos a pelear vamos bien créanme que me está gustando mucho este juego lo más chito es que todos los logros están como que volteados no, 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 no Ok Yo creo que lo que digo es que lancemos algo hacia arriba Para que le pegue Yo creo que la próxima Oh Y bueno ese Creo que entendí la esencia del combo Ok 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 Listo Reaction attack Aguantó un buen Vamos bien Me gusta menos a todo esto Y vamos bastante bien Ok Todo bien el power is always the reaction Así que vamos a ocupar ahora El de Camaleón Ay no he visto que necesita ahora Vamos a ver Vamos a ver si venden aquí algo Ah la pieza Ok Vale Señor lógica Mr.Logic Mr.Logic Ok 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 Vámonos Ya ayudamos Todos aquí en la plaza Y no encontramos Y no encontramos como hacerlo de los dulces Sigo pensando Hay algo que no he visto O que no he hecho Algo Algo no he hecho Algo no he hecho Algo no he hablado con ellos Ay no hice nada Ok Por acá no hay nada No pues ni idea Que vamos a hacer Y aunque a todos lados Algo tengo que hacer Vamos a leer Vamos a leer nuestro diario A ver Vamos a leer nuestro diario Creo que ahí está la respuesta a todo Y por ser malditos intuitivos Mamá Descubre como ayudar a Jinji Y volver a sentirse como una ladrón de camal ¿Eh? No Ni idea A ver Ya fuimos a todos los benditos lados Dulces 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 ¿Dónde consigo dulces? Ok Vamos a ver los miniclones Mientras Ok Ok Vale Teamster Pero Vamos a ayudar Vamos a ayudar No Tiene diálogos Ah Ok El objetivo es robar caramelos Espera un momento Ok Ya entendí que vamos a hacer Teníamos que haber ido A ver esa máquina nueva Y llevársela A decirle a Aquí a doña Doña chunchita Bueno hola ginger O a KO Acabo de ver que hay un nuevo juego en el arcade Y creo que es justo lo que necesita para alegrarse la vida El juego se llama ladrón de caramelo No me digas Sé que echas mucho de menos los robos de caramelos Y todo eso Y para hacer cosas con los videojuegos Es parecido a hacerlos en la vida real En realidad es mejor Ganas puntos KO Me alegraste ese día Estaba buscando un juego nuevo Me estoy cansando de bestias bárbaras SA Ahora mismo voy para allá Gracias Toma mi nueva Carta Pou Ok Toma el aire How we so we lo do luego De doña chunchita Ok Un super punto Ok 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 jajajaja ok ok, podemos usar su po' wii so wii pero nos lo acaba de dar a ver, vamos a usarlo y nos lo acabamos y nos lo acabamos oh, daddy that wasn't easy oh, damn you ¡Gracias! 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 ¡Está mal! ¡Ahí está! y 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 Por dos Listo Vámonos de aquí Ya cumplimos nuestro objetivo Pero yo había puesto la Pobo y Saudi De Calamar Junior Ok, vamos a Estaba la Calamar Junior ¿Por qué nos dieron la de... bueno, ok La de Potato, ¿quién sabe? Creo que maldas actualizaciones Luego fallan Jajaja 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 El amor de una madre Recupero a nivel 8 Y cuatro décimas a KO, como siempre Malditas décimas Ok Es hora de trabajar y yo perdí mucho tiempo buscando El tema de la viejita De Ginger Vamos a hablar con Dendy Tómatelo suave, carnal Vamos a ver aquí si encontramos una moneda Ok Bueno Ya checamos Veamos si no hay una moneda por aquí No A ver, vamos a ver qué comprar Nada Ok Creo que es un boss Vamos a agarrarnos a guamazos, como costumbre ¿Quién es el jefe ahora? ¿Quién es el jefe? Joder 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 Oh, cómela Camaleon Junior, si bien. Me gustó el power of the way de Camaleon Junior. Camaleon Junior, si bien. ¿Qué pasó? ¡Ah, no puedo! Listo, con esto vencimos a todos los robots. Un poquito de dificultad, pero nada que no se pudiera resolver en final. Gracias por todos los stats. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Esto? Buena batalla, chicos. Sí, excelente. Boxmore no traía su juego de ayuda, pero fue un B+. Hey, eso fue súper raro cuando Shannon se rompió un corte de tu piel y luego salió, Enid. Sí, y también lo hice. ¿Qué hacemos con esta carcasa de Jethro? Nueva caja de coca para la sala de descanso? ¡Sí! Ok, vamos a la escuela genial con Enid. ¿Qué pasa, Enid? I was just randomly trolling on the Boxmore message board when I saw a new post. Listen to this. Boxmore is developing a new highly advanced battle bot model. Its behavior program will be based around the DNA code of a real human. Ok. Enid. Ok. 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 Y lo pedimos con las buenas. ¿Y no me gustan? Bueno, no quiero tener que ir allí, pero... Voy a los traer a mi tres mejores palcadas para tu piel. ¿Puedes obtener real, K.O.? Tenemos que ser malos. Tenemos que, como, acercarnos o mezclar de alguna forma. Pero estoy seguro que dos heros se van a ver en una supermería de un supermería. ¿Crees que soy un heros? Focuse, K.O. Focuse. Dos heros no se mezclar. Pero... Un heros que es muy pequeño para entrar dentro de un cuerpo de Jethro, podría. No puedo dejarlo hacerlo, K.O. Es un gran plan. Y lo sabes. Ok. ¿Será Jethro? Creo que... Vamos por Jethro. Estoy viendo ahí que encontramos. Esto va a estar interesante. Y nos queda casi nada de tiempo. Está Jethro. Jajajaja. Ok. Somos Jethro. Somos Jethro. No sé cómo chingados vamos a llegar a la otra plaza, pero... ¡Tadá! ¡Mira, Enid! ¡Ah! Oh, eres tú, K.O. No. Soy Jethro. Ok. 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 Ahora, están investigando mi DNA y tenemos que parar la parte de desarrollo. Ok. 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 Oremos a Jethro. Ok. Ah. Ok. 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 Va a ponerse bueno esto. Una batalla intensiva de repente. Ok. 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 Tengo que cargar. Vamos bien, vamos bien. Listo, ahora si lo desbloqueamos. Si lo rompimos así con el Bowie-Sowie. Vamos a ver, nos costó un trabajo, nunca nos habían ganado y Ennith debe estar super preocupada por mi, estoy deseando contarle como ha porreado esos extraños, ok, vamos con Ennith, estaba, estabas que, ya sabes, estaba preocupada por mi, jaja, 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 y casi todo fue así, excepto que interrumpí la palabra maldita del señor Boxman, y luego fue atacada por, como, cada Boxmorpot, además de que fue bastante lento. Ok. Ok. Y con esto, ya llegamos a 2.5, creo que Ennith era 3, y llegamos a 8, hasta KO. Buena jornada de trabajo. Ok, vamos a fichar nuestra salida ya para terminar el gameplay de hoy, que también duró bastante, todo por la abuelita de Batman. Ok. Ok. Ya nos dio nuestro pago. Nuestros 6 poderosos somos Tecnos. Vamos a ocupar, para comprar un sobre. Ok. Todas repetidas. Bien. Gracias por esto. A ver qué pasa si le ponemos caja, 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 engrane, fuerza. No. Ahí andamos descubriendo nuevas combinaciones para ver. No se han descubierto muchas, nada más hasta el momento he visto una. Una combinación de, que la dijimos en un capítulo anterior. Pero, bueno, vamos a ver cómo nos va. Veamos si encontramos una moneda. No, no quiero pelear ahora sí. No hay nada. Vamos a ver. Ok. No, no quiero pelear con ustedes. Ahí hay una moneda. Ok. Vamos a intentar sacar ya a nuestro amigo. Ok. Ok. de la máquina de, de, de la garra. ¡La garra! ¡Nos ha salvado! Acordé de Toy Story. Y ya de ahí nos vamos. Terminamos el gameplay por hoy. Así que, vamos a ver. A ver. Cuidado con, cuidado con, cuidado con. Tenemos que ser precisos. ¡Ja, ja! Ok. Estuvo cerca, estuvo cerca. Hasta el otro celebró. ¡Ay! No es fácil. Tú también. Ven, vámonos. Vámonos de aquí. No tenemos nada que hacer. Y nos despedimos. Gracias por vernos, estar con nosotros. Ya saben. Mañana seguimos con más de OK KO. Rebeldes. Cuídense. Díganos que nos que les gustaría ver. Y nos vemos en el próximo capítulo. No estoy inventando ninguna caja porque, ya de plano, ya es mucho lo que hicimos hoy. De hecho, el video ya está durando más de 30 minutos. Ya son 40 y tantos minutos. Y bueno. Cuídense. Y hasta la próxima.